¡Suscríbete! Desde antes de ser embajador, de ser un especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿cómo estás viendo el tema? Pues mira Joaquín, sin duda esta es la crisis más importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, desde el asesinato de Enrique Camarena, de la gente en la DEA, Enrique Camarena en 1985, porque lo que pasa aquí son, primero el presidente Trump vulnera un principio fundamental que ha regido la relación con Estados Unidos, que es cuando tenemos diferendos en un área específica de la agenda, no la contaminamos metiendo otros temas para usarlos de palanca, y lo que el presidente hizo aquí es usar la política comercial y sobre todo la posible ratificación del TLC, el T-MEC, como REN para obtener concesiones mexicanas en materia de política migratoria. El segundo problema es que cuando conduces en una relación tan compleja, tan amplia, tan asimétrica en muchos sentidos, como es la que hay entre Estados Unidos, cuando usas la diplomacia del ultimátum, del acoso, de lo que yo llamo la doctrina sinatra de a mi manera o a ninguna manera, pues esto genera problemas reales a largo plazo, tú ya lo viste, una encuesta que salió esta semana en la Ciudad de México demuestra que el porcentaje de mexicanos que consideran que tienen una buena percepción de Estados Unidos se colapsó al 17%, y esto es un problema real sobre todo porque cuando comercias 1.4 mil millones de dólares al día, cuando eres el principal socio comercial de Estados Unidos, cuando tienes 35 millones de México americanos viviendo en Estados Unidos, pues todo esto puede detener el buen curso en la relación, entonces es un momento muy complicado, vamos a ver qué ocurre en esta segunda reunión en seguimiento a la que hubo ayer, esta tarde aquí en Washington, pero pues yo creo que el presidente Trump está decidido por lo menos aunque sea unos días a que el 10 de junio, el lunes, el lunes empiecen a aplicarse las tarifas al 5%, los aranteles al 5%. Yo coincido contigo Arturo, porque además lo que está exigiendo es algo imposible, que se resuelva el tema migratorio ya, de inmediato, en un día. Efectivamente, no solo eso, sino que cuando dice y quiero ver mejoras, pues no establece ninguna medición de qué quiere decir con mejoras, entonces es el proverbial jugador de fútbol que va moviendo la portería para atrás y para atrás y para atrás, entonces gran parte de lo que creo que debe haber ocurrido ayer en la reunión y que seguramente se dará hoy, es pues a definir qué quiere decir que estamos moviendo la aguja, cómo podemos efectivamente mejorar nuestras capacidades operativas en la frontera con Guatemala sin vulnerar nuestras responsabilidades y compromisos en materia de asilo y de refugio, y a la vez, pues no, decir el tema que a mí más me preocupa, Joaquín, es que no vayamos a pestañear, porque si pestañamos y el presidente Trump le lee las placas a México, esta dinámica del chantaje, de aquí por lo menos a su campaña a reelección y a los comicios de noviembre próximo, van a ser la tónica del día a día. Y en la reelección, en sus cuatro años, segundos, cuatro años, ¿sí? Pues sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué debería hacer México, Arturo Sertán? Yo creo que México tiene que pintar líneas rojas, claras, de qué sí y qué no se vale la relación bilateral. Yo creo que si el lunes los aranceles empiezan a... si los aranceles son aplicados el lunes, México tiene que reinstalar, tiene que reimponer el carrusel de represalias que eficazmente le impusimos a Estados Unidos en el 2009 para obligar el acceso al autotransporte mexicano a Estados Unidos y que volvimos a aplicar el año pasado cuando Trump le enjaretó los aranceles a Canadá y a México en materia de acero y de aluminio y que apenas se levantaron hace un par de semanas. Entonces, el carrusel es una medida muy importante porque eso lo que hace, Joaquín, es generarle costos políticos internos al presidente en estados republicanos, en distritos republicanos, con actores económicos que tienen agendas de exportación fundamentales a nuestro país. Así es. En fin, Arturo, sé que estás entrando en una reunión ahora a las dos y espero que podamos seguir hablando, ¿te parece? Será un gran gusto, Joaquín. Muchas gracias, Arturo Sarucán, mexicanólogo especialista en la relación bilateral en Estados Unidos. Fue seis años embajador de México en Washington.